¿La puerta abierta esa? ¡Eh! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo! ¡Eh! ¡En él mataron a un hastig! Pero tengan cuidado ¿Pero vieron dónde eran esos tiros? ¡Lo veo! ¡Lo veo, lo veo! ¡Está rojo! Vestido todo rojo como de... ¡Tío! ¿Qué mierda es en G? ¡Ja! ¡Cuidado, viste! ¡Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté! ¡El de rojo lo maté! ¡Hay un tipo ahí contigo! ¡Hay un tipo contigo en la casa, en la casa, en la casa! ¡Está a la parte de atrás! ¡No, a la parte de atrás, a la parte de atrás! ¡Ahí mismo, al frente tuyo! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ven, ven, coge! ¡Que ese toto tú a mí me lo quieras! ¿Sí? ¿Quién es ese? ¡Jojo, vente para aquí, para que lootees este cuerpo! No, pero que venga lootea este cuerpo ¡Sí, pero lootea este primero porque a mí no me cabe! ¡Jojo, ven, ven! ¡No, no, este tiene AK! ¡Full High Quality! ¡Full High Quality! ¡Ah! No, pero no, este es tu propio corte Hay que tener cuidado con el ELM2, eh! ¡Pues es que está adentro! ¡Después que no salga! Yo creo que hay que venirlo ¿Viste? Digo, yo creo que hay que irnos, porque tenemos... Yo estoy lleno, tengo un montón de AK enzima Yo-Yo también Yo-Yo, lutea tu cuerpo O sea, puedo lutear La AK y eso Pero lutear otro Muerte otro Tiene aquí Sí, pero no se lo puedo tirar El tipo vive aquí No es que se está yendo, es que está en su casa Tiene la ventaja Por eso, por eso Esto está A un 2x2 Pero no que estaba en esta casa Aquí en esta casa ¿Cuál? Pero hay otro abriendo puertas aquí Esa puerta es de madera Esa puerta es de madera Explota la joda, a balazo, a balazo Es de madera ¿Tú no la ves que es de madera? Dispara lentoito Dispárenle, dispárenle 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 Dispárenle, dispárenle Dispárenle Esto es de madera Mira, escuchen Ustedes no escuchan Dispárenle Yo no tengo tantas balas ¡Por favorís找o! ¡Tú no buscárenle! ¡Tú sí! ¡YaGBO! ¡Cáñ Déjole! ¡Peim con, peim con, peim con! ¡Inillas! ¡Cáñol! ¡Párenle! ¡Inillas! ¡Bárenle! ¡Inillas! ¡Inillas! ¡Bárenle! METE LA BALA, METE LA BALA CHE4 No, no hay metal, hay que irnos, jugan todo lo que puedan jugan todo lo valioso que puedan y vámonos Hay madera, hay madera, agarro de madera O sella, la sella la voy a hacer dedica de mierda y luego la petamos Eh, Ghost, quédate, ¿de madera o de piedra? La sella o la puerta Puedo sellarla con una mesa nivel 2 y después la recogemos porque tenemos este C, limpiate C Vale C Saquen toda esta caja, porque esta caja la puedes utilizar esta No, espérate, espérate, tengo ni idea Tengo una trampilla, ¿no hay ningún código? No, 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 no hay Ghost, pendiente arriba, abajo, derecha Que random, malo, que jejeje, esto No, 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 no Hubo una sailor Oh, du bully